Gran clasificación, mucho mejor de lo que nos hubiésemos imaginado a solo dos décimas el mejor Cadillac, puesto 7 en la categoría y en la general le hicimos más de seis décimas a los otros autos no oficiales como nosotros estamos todos súper contentos y bueno, si bien, como vengo diciendo, la clasificación es anecdótica en una carrera de este tipo es muy bueno arrancar una buena posición y saber que estamos al ritmo y a la velocidad de los mejores Cadillac es impresionante, Ricardo Juncos y todo su equipo nadie puede entender que está pasando acá en el paddock, en los boxes porque lo que han logrado es impresionante